¿Qué tal mis razas? Aquí estamos con Jakey Jack para hacer un video más para todos ustedes. Pues miren, vamos a jugar esta maquinita. Este, para todos ustedes, a ver que podemos ganar. Y vamos a jugar tiros de unos 50, unos 50, para ver que podemos ganar. Vamos ahí. A ver si podemos ganar algo. Aquí en esta maquinita. Esperemos que nos llevemos una sorpresa. Aquí en el Cosmopolitan de Las Vegas, mi raza. Grabando para todos, como siempre. Esperemos que nos llevemos una gran sorpresa de nuevo. En bajas denominaciones, como ustedes saben, he estado jugando bajas denominaciones. Pero lo que quiero es que se entretengan las personas. Vamos ahí. Y seguirle llevando diversión a cada uno de todos ustedes. Hasta. El fin del mundo, si es posible, mi raza. Así es que seguimos con Jakey Jack Packs. Como siempre, grabando. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like, compartir. Y pues vamos a ver que podemos ganar. Vamos a ver. A ver si nos da los juegos en unos 50. Wow. Vamos a subirle un poquito a 250. Vamos a ir. Dos más. Híjole. Estas son las máquinas viejitas de antes. Vamos a darle. Wow. Estas cuando pagan, pagan muy bien. Todo es una suerte. Vamos a darle otro más. Vamos, baby. Que nos caigan las casquitas. Aquí buscamos seis casquitas. Vamos a ir. Bueno, al parecer no quieren, mi gente. Vamos, baby. No nos dejes envergüenza, en delante de todo el mundo aquí. Vamos ahí. Tres más. Andale. Bueno, vamos a movernos, a otra denominación. Porque al parecer no quiere dar. Vamos ahí. Dos veinticinco por galón. Vamos a ver. Que podemos ganar aquí. Vamos, mamá. Despierta, despierta. Ya llegó JJK. Eso. Buenísimo, buenísimo. Miren, ahí pagó. 12 dolaritos. Vamos, chiquita. Casi nos caen. Todo es una suerte. Vamos ahí. Vamos a ver si se puede cambiar la denominación. A la de dos centavos. Y vamos a iniciar con unos cincuenta. Ay, ay, ay. Casi le agarramos. A tres dólares por tiro. Vamos ahí. Ahí disculpen si se me está moviendo. Lo que pasa que. No tengo stand. Vamos, dos más. Casi la agarramos ahí. Están duritas las máquinas. Vamos, vamos. 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 Pues parece que no quiere mi gente Una más, una más Casi la agarramos a ella Wow, come on baby Cáenos, cáenos Come on baby, vamos ahí Una más, eso, ahí la agarramos mi casa En 3 dólares aquí con JJK Jack Pues vamos a ver que podemos ganar Aquí en el Conopolitan de Las Vegas Nevada Y vamos ahí Ahora andamos por muchos casinos Viendo como podemos mejorar los videos Come on, 3, 3, que nos caigan 3 Queremos 3 casquitos, uno más, eso Buenísimo, buenísimo Vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí Come on baby, 3 más, eso, buenísimo Come on, déjame ver si le puedo subir el volumen Comen un poquito más Ahí está Vamos ahí 3, 3, 3 Come on baby, 3 Eso, buenísimo, buenísimo Ahí está Una, la primera de oro Y vienen las buenas mi raza Puras de oro Come on baby Danos unas 5 de oro No quieren nada el JJK El último balón Que nos dé otra de oro Otra de oro Híjole Wow, nos faltó una Miren Bueno, nos ponemos una Nomás para que nos quede el gran Está en 24 mil Miren A ver si tenemos suerte Y nos lo llevamos Vamos ahí Soplale viejo Soplale bien, bien machi Vamos a llevar el ram en esta noche Vamos ahí Buenísimo, buenísimo Come on, ram Ram, 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 ram Que buenos, son buenos A ver cuánto nos pagó Vamos a ver Nos pagó 49 dolaritos Nos pagó 100 dolaritos Son buenos Vamos ahí Vamos a mover la denominación Bueno, le vamos a dar otro calón en más Otro más Uno más Vamos ahí Come on, baby Tú puedes darnos otro juego más Bueno Ahí ya nos quiso Vamos a cambiarla de 565 Y le vamos a jugar De De 250 el jalón A ver si podemos Ganarle algo en 250 Eso Buenísimo 250 el jalón Mi raza Aquí con JJK Vamos ahí Queremos ver si Si se gana Dicen que aquí Se gana con baja denominación Queremos comprobar eso Para todos los que les gusta jugar con baja denominación Pues aquí estoy JJK jugando para todos ustedes Vamos ahí Ay, ay, ay Ya se agarramos la otra Vamos a darle unos cuantos galones de 5 A ver qué suerte tenemos en 5 dólares Vamos a ir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y bueno Y diez El último jalón Come on, come on Otra Híjole Dos Cuatro Cinco Nos faltó una Vamos a otro jalón Otros cuantos A ver qué pasa Vamos ahí Otro más Casi la agarramos en 5 dólares Come on baby Ahí pagó Vamos ahí Vamos ahí Cascitos Vengan a mí Vamos ahí Danos un casquito nomás Otro más Vamos ahí Otro más Uno más Bueno Bueno Para eso no quieren Raza Nos vamos a retirar esta máquina Otro más Uno más Ay No quiere No quiere soltar los casquitos No quiere Vamos ahí Come on baby Danos otro juego más Otra 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 Ay Casi la agarramos Dos veces La tercera es la vencida ¿Verdad? Ahí va Mi raza Uno más Wow Miren nomás El último jalón Vamos a dar hasta los 200 Uno más Vamos ahí Otro más Wow Come on baby Tres más Tres más Tres más Híjole No quiere No quiere El último Bueno Ahí nos pagó Cuatro tiros Para dos tiros más Vamos ahí Come on baby Bueno Nos retiramos con 200 dólares En mi raza Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a mi canal Denle like Compartir Estas son bajas de denominaciones Aquí con JK Jackbox Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal Gracias.